Es lo que vivimos hoy y lo que tenemos hoy, pero ¿cuál fue el acaso? Desde luego, por ejemplo, el grado de movilización, no porque veo a muchos apelar a los años 2000, por ejemplo, pero en los años 2000 la movilización en la calle fue continuada, tanto contra ZNAR, pensemos Prestige, Guerra de Irá... Me acuerdo, yo era un mundo bastante tenso, por lo menos donde vivía yo, era bastante... Y luego posteriormente con Zapatero, también la movilización de Rajoy, de la Iglesia, etcétera, contra Zapatero, fue masiva, mucho mayor... Creo que Zapatero encajaba mejor, es decir, Zapatero le dieron hasta, yo me acuerdo, yo era de aquellas historiales de la radio, pero como que aguantaba mejor, no entraba en este tipo de dinámicas, por lo menos aún siendo así. Lo que pasa es que este, como no sé, parece que no... parece que le... un ataque... Y además siempre tuvo mayorías débiles, siempre tuvo... o sea, nunca tuvo un apoyo popular enorme... A lo mejor es el problema, ¿no? A lo mejor es que como está tan débil, las críticas le duelen mucho más porque corre el riesgo de que lo tiren abajo. Zapatero, como estaba fuerte, pues le podían decir lo que quisiera, convocar manifestaciones, insisto, muchísimo mayores que cualquiera que haya convocado, de millones de personas, pero se sentía fuerte y, por tanto, pues aguantaba lo que hubiera que aguantar. Yo no entro con este tipo de dinámicas, pues digo que esta situación es inédita, desde el poder, ¿no? Este tipo de ver a un presidente que tiene que renunciar al poder, no lo sé, obviamente es subjetivo, él se sentirá, supongo que muy atacado, a lo mejor atacado personalmente, eso ahí no entro en la subjetividad. Yo, sinceramente... Pero yo, mi situación es más dura es que ahora, y yo la paz social que veo hoy no la veo yo, por ejemplo, hace 15 años. Yo, sinceramente, después de ver las expresiones de Sánchez de ayer, casi riéndose de qué bien me ha salido esta estrategia, creo que tampoco se ha sentido especialmente atacado, es decir, él personalmente no se le ve dolido, molesto, apagado, no. Bueno, otra cosa es que obviamente quiera censurar la crítica, porque la crítica erosiona el poder, pero que él esté deprimido, cabizbajo, no se le ha visto en ningún momento. Lo que se le ha visto es, ahora os voy a fastidiar y todo esto es parte de un plan mucho mayor. Entonces... Otra cosa es que le salga, que no... Ah, no, no, claro, que le salga. Cuidado, yo me equivoco siempre, entonces no... Bueno, yo creo que acierta bastante, porque sabe leer bien las leyes de la política y acierta bastante, pero obviamente en la política el factor humano está por su mismo y por tanto no es... Por eso hay dudas con Pedro Sánchez, porque al final nunca se sabe. Al final, estando en la cabeza de una persona, nunca se sabe si a lo mejor va de verdad y dimite de verdad. Yo la lógica de la política dice que no va a dimitir, pero nunca se sabe, claro, por eso este tipo de estrategia se usa. Porque el que está enfrente nunca sabe si está en serio o no. Sí, sí. Claro, y sabe que si se marcha aquello que se puede desmoronar también. Al final la clave de bóveda es... Lo que vimos también es que la clave de bóveda es Sánchez. Vamos a ir terminando porque nos hemos comprometido a acabar a las 11, pero quiero tocar dos temas rápidamente. Uno vinculado a lo que le estaba planteando. Usted ha comenzado esta entrevista diciendo que a Sánchez le ha salido mal la jugada, que intentará que le salga bien en los próximos días, pero que de momento le ha salido mal toda la escenificación, que no ha quedado bien. ¿Cree usted que hoy Sánchez está más débil que el miércoles? Y si es así, leo en el chat a mucha gente diciendo este señor no llega a 2025, creo que se confunden deseos con realidad, pero ¿puede ser una realidad que no llegue a 2025 si se ha debilitado de manera importante estos días? Puede ser si le hacen una censura. Yo creo que él va a aguantar un día, otro, con fuegos de artificio, hace una ley, aunque sea la tumbe, pero por lo menos está como haciendo cosas. Pero yo los veo, por ejemplo, al no poder aprobar presupuestos, yo los veo un poco desesperados. Por ejemplo, el Andalía no puede hacer lo que le gusta, que es hacer política social. El otro día hicieron una proposición de no de ley para intentar cubrir a sindicatos en los comités de administración, en los consejos de administración, y se la tumbaron, los socios también. Sí, pero ahí porque ¿quién lo tumbó? PNV y Junts, que claro, económicamente son de derechas. Vale, pero entonces son equivalentes al PP más o menos, y claro, ahí no tienen mayoría, está claro. Claro, pero entonces ellos no pueden hacer política social, o sea, no pueden... Yo digo que si no tiene fuerza para cubrir un presupuesto, que es la cara bonita del poder, porque aunque sea una ley judicial o una ley de prensa, eso no es popular. No es popular, lo pueden hacer... No, por eso ha buscado una movilización popular, que yo ahí sí coincido que le ha salido muy mal. Sí, sí, le ha salido muy mal. Porque todo el argumento ha sido, las marchas masivas me han hecho replantearme... Primero, dices que no te lo llegaste a plantear nunca. ¿Y no hubo marchas masivas de 10.000 personas de que estamos hablando? Perdón, es una marcha masiva de 10.000 personas en Madrid. Una marcha masiva es cuando, por ejemplo, hay esas 10.000 personas pero en vivo. O personas en Coruña y en Madrid 300.000 o una cosa así. Pero es que es que en toda España, no solo 10.000 personas en... Traerse a los autobuses... Cualquier manifestación del bloque tiene más gente que esa. Claro, claro. La manifestación normal del bloque tiene 15.000 personas. Sí, sí, sí. Cuando sale la gente del Bernabéu... Pero en ciudades pequeñas. Quiero decir que no es una metrópoli de 6.000.000 de personas. Creo que hay más afiliados al PSOE que gente fue. Sí, sí, sí. En Madrid, quiero decir, no. Por eso digo que no veo yo que triunfe... Pues no veo yo esta manifestación más siempre. Porque si no saldrían en todas partes. Repito, no es solo en Madrid. Habría concentraciones en todas las plazas de la provincia. En las plazas de provincia, en las ciudades grandes. Y habría allí miles de personas defendiendo a Sánchez. Eso no lo vi. No lo vi ni siquiera en Madrid que juntaron... Digamos que hicieron una manifestación unitaria. Entonces no acabo de ver yo... Ahora, nunca se sabe qué puede ser. Yo creo que puede resistir, va a resistir. Va a echarlo, va a haber que echarlo. Si quieres echarlo, va a haber que echarlo con emoción de censura o una cosa así. Pero yo creo que él se va a resistir. Porque él para esas cosas va tirando, va apañando de aquí, va saliendo de allá. O sea, también puede contar con los errores de la oposición. Por ejemplo, aquello de Casado, le viene a Dios a ver también. Sí, sí, claro. Porque gana tiempo. Tienes la oposición dividida y ganas unos meses o un año mientras él deshaces uno y traes al otro. Entonces, ese tipo de cosas... También, por eso las políticas están entretenidas. Porque no solo comete errores uno, también los comete el otro. Es un juego estratégico. Y precisamente sobre esto le quería preguntar también. ¿Cómo está habiendo la reacción de Feijóo, de Vox? ¿Qué creen que deberían hacer? Porque esto ya se lo planteé también la semana pasada. Pero bueno, se lo planteé. ¿Qué deberían hacer durante estos cinco días de reflexión? Bueno, ya hemos visto que es toda una maniobra. Una maniobra con la que se pretende asaltar parte de la justicia y los medios de comunicación. Ante eso, ¿qué debería hacer PP? Preparar la respuesta en caso de que te venga esta ley. Pero no tampoco. Yo no dejaría que se liara solo. Pero no hacer algo preventivo contra algo que no se sabe lo que va a ser. Tener preparados los escenarios, tener preparado una respuesta, eso lo deberán discutir los que saben, que son los estrategas de los partidos. Y preparar una respuesta en el caso de que venga. Pero yo no iría. Yo no dejaría que se liara el solo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!